¡Vamos! ¡Empuque! ¡No sabes empujar! ¡Empuque! 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 ¡Guardete, flota! ¡Bien, bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Aquí está el tiro! ¡Empuque, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡A ver quién es! ¡Bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Bien, ladrón! ¡Empuque, ladrón! ¡Sacale entre las manos! ¡Subite! 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 ¡Sacale la marcha, boludo! ¡Sacale la marcha! ¡Vamos, guardiñe, esquina! ¡Guardiñe, boludo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh, iph recently! ¡第7, boludo! ¡Pasar con algo! ¡Déjayme en el medio! ¡Del pelotudo! ¡Date pulido! ¡Le falta solo para escurrimernos! ¡Guardiñe, putiny que vacunara la simplest! ¡Vaña, boludo! ¡Gracias!